Bien, buenas tardes. Trabajo para una compañía llamada Missy Callow. Es un placer para mí estar aquí. Es un honor estar aquí y poder hablar con ustedes. Mi primera vez en Bogotá, mi primera vez en Colombia. Y es fantástico, absolutamente fantástico. Lo que vamos a hacer durante la próxima media hora entonces es presentarles una vista global de las tendencias digitales en el mercado musical global. Lo que vamos a hacer entonces es mirar los mercados, ver imágenes del mercado, el estado del mercado global. Para hacer esto vamos a mirar los servicios que está pasando con modelos de acceso, streaming por ejemplo, que está pasando con esto. Vamos a mirar los mercados locales también. Y luego vamos a avanzar, vamos a mirar las tendencias en el arcadeo musical. Vamos a revisar entonces ocho diferentes temas. El primero, para empezar, es la recuperación del mercado o el mercado en recuperación del año pasado. Pero les voy a mostrar números del año pasado que nos muestra que hubo el primer crecimiento desde 1999 en el mercado musical. Esta es una muy buena noticia. Lo que ocurre es que este crecimiento es 0.2%. Es muy pequeño en realidad, pero entonces es alentador porque es el primer aumento en el mercado desde 1999. Desde 1999, el mercado ha declinado o ha estado en un valle, pero nunca ha aumentado. Es una muy buena noticia entonces este crecimiento. Desde una perspectiva digital es que el mercado digital está llevando hacia arriba el mercado. Las ventas físicas siguen disminuyendo. Entonces, si miramos los números, entonces si miramos los números, podemos ver que el mercado de música grabada en dólares es 6.5 millones. Ese es el incremento de 0.2%. También hubo un incremento del 8% desde el 2011. El mercado físico disminuyendo. Entonces, lo físico está disminuyendo, pero lo digital está haciendo que el mercado crezca. Entonces, cuando hablamos entonces de presentaciones, estamos hablando de un valor de 60.5 billones de dólares. Este entonces es un crecimiento desde el punto de vista musical. Nosotros miramos a los datos mucho. Vamos entonces a darles un punto de vista diferente. Es importante mirar los números, las cifras para entender el mercado. Hagamos dos cosas entonces. Miremos los ingresos físicos y digitales como una identificación de lo que quieren hacer los consumidores. Entonces, les vamos a mostrar qué quieren comprar ellos. Pues, ¿quieren ellos comprar un CD? ¿Quieren descargar algo? Y luego, lo que quiero que hagamos es mirar las cifras con las tasas de cambio de esta forma. Entonces, podemos mirar cuál es el valor real de cada año comparándolo uno con el otro. Pero si hacemos eso, les voy a mostrar esta gráfica a continuación. Lo que podemos ver es que, de hecho, para lo físico y lo digital, con las tasas de cambio ajustadas, históricamente podemos ver un aumento pequeño en el 2011. Entonces, es interesante ver eso. Es otra forma de mirar las cifras. Pero lo que es interesante en realidad, mirándolo de esta forma, es que hubo un pequeño declive en lo físico, pero nuestro segmento aumentó. Este es el mercado digital, el que lleva el mercado hacia adelante. Entonces, aquí en mi computador son azules. El mundo físico, entonces, disminuye. Y la barra anaranjada es el mercado digital que aumenta. Son muy buenas noticias las que tenemos. Entonces, nos debemos preguntar, ¿estamos en el final del declive físico, de ventas físicas? Probablemente no. Necesariamente no vamos a ver un crecimiento durante los próximos años, porque tenemos que mirar cada región dentro de su contexto. No debemos mirar el mercado desde un punto de vista global. Deberíamos mirar cada mercado regional y mirar qué pasa. Si miramos entonces los territorios líderes Japón, que es el mercado, el segundo mercado más grande, las ventas digitales son muy pequeñas. El físico es el 80% del mercado y crece de una forma muy pequeña. Estamos hablando de Japón, entonces, el mercado, el segundo mercado más grande, el cuarto, que es Alemania. Las ventas físicas son el 70% del mercado. Si miramos Estados Unidos, que es el mercado más grande, el físico es 34%, pero entonces en el Reino Unido estamos mirando estas cifras. El mercado físico todavía es muy importante en los diferentes mercados y durante los próximos años vamos a ver un declive pequeño en el físico y el digital va a crecer un poco más en la medida que se ofrecen más servicios en línea y en la medida que disminuye la piratería también. Entonces, todavía tenemos algunos obstáculos en el camino, pero la buena noticia es que el mercado digital está causando un aumento en el mercado. Miremos entonces las tendencias digitales. Todavía a mí me gusta, por ejemplo, descargar todavía. Este es un gran actor, pero entonces con la introducción de nuevos modelos de acceso, por ejemplo, streaming, esto aquí creo que han tenido una gran aceptación. ¿Cuántos de ustedes han utilizado streaming? ¿Cuántos de ustedes utilizan estos modelos de streaming para audio? ¿Algunos de esos son group chat? Algunos lo utilizan. Algunas personas dirían, no, sí, pero de esto lo hablamos después. Lo importante aquí es, entonces lo que les quiero mostrar es cómo lo digital está aumentando a través de streaming. Esto nos da una idea entonces de cómo el mercado va a crecer con streaming y digital pushing. Y entonces, esta es la imagen que les quiero mostrar, modelos de acceso. En Escandinavia, esto no necesitamos actualizar, esto es del 2011, pero lo importante aquí es que la imagen nos muestra que los modelos de acceso como porcentaje de ingresos en el mercado, esto tiene que ver con modelos de suscripción, streaming, principalmente en Escandinavia está creciendo 63.8% comparado con los otros modelos en el mundo. Esto, perdón, cambió automáticamente. Mirando los otros mercados, están actualizando en Estados Unidos, Francia, Japón, el Reino Unido. Japón es diferente porque el mercado de suscripción es casi cero, entonces el mejor es Escandinavia, como después de Escandinavia el mejor mercado es Francia, Escandinavia, entonces se está haciendo muy bien en cuanto a streaming, pero entonces hay más cosas extraordinarias que se pueden ver aquí con respecto a los mercados líderes. Entonces, miremos, por ejemplo, Escandinavia, Noruega y Suecia. Por la primera vez, la primera vez desde el 2004, en el 2012, Noruega reportó un crecimiento en el mercado, entonces estamos mirando aquí el 70%, el físico estaba bajando en un 90%, eso es impresionante. Digital tuvo una participación del mercado del 61%, lo interesante aquí es mirar los servicios de suscripción, que crecieron 113%, es increíble, streaming tomó el 45% de todo el mercado, que es muy interesante en cuanto a tendencias, entonces el streaming está llevando el mercado hacia arriba, está entonces llevando el mercado digital y el mercado total hacia arriba, entonces está en rojo, el rojo nos muestra que hubo un incremento del 60%, recordemos ese número. Lo miremos ahora a Suecia, tenemos más del 13.8%, entonces el mercado creció de forma impresionante, las ventas de SES cayeron 14.8%, streaming corresponde al 90% del mercado digital total, entonces esto es algo impresionante, el 68.8% del mercado en Suecia es streaming, entonces streaming es un segmento muy grande del mercado, que es muy importante en Europa, descargas menos 24.7%, no hablemos entonces de canalismo, nivelismo, tenemos que reconocer entonces que el streaming está apretando el espacio para la descarga en el mercado, lo está haciendo más pequeño, entonces las personas están diciendo que las descargas deberían crecer, pero yo lo que les digo es que naturalmente cuando el streaming crezca aún más y tome más porción del mercado, las descargas van a disminuir, entonces ahora miremos las cifras que se registraron para la primera parte de este año, por los dos países, entonces lo que vemos es que Noruega ha crecido en este porcentaje, el físico todavía está en declive, el streaming está en el 63% casi de todo el mercado, pero este es el más grande, las descargas de más 6% a este número, menos 20% en Suecia, tenemos un crecimiento parecido a lo impresionante, aquí es el 94% del mercado digital, entonces lo que estos mercados nos muestran es que el streaming tiene la capacidad de llevar el mercado hacia adelante, de hacerlo crecer, entonces hay buenas noticias en Noruega y en Suecia, pero también tenemos noticias relacionadas con Holanda, el streaming ahí también tiene un gran rol en la historia, Holanda reportó el primer crecimiento en 12 años, durante la primera mitad de este año, más 0.9% equivalente a una gran cantidad de euros, el mercado ha crecido casi el doble en términos de euros, el declive físico ha sido el 18%, entonces lo digital, streaming también está llevando hacia adelante el mercado, pero como les dije anteriormente, ustedes tienen que tomar cada mercado dentro de su propio contexto y mirar los factores locales, y esto es lo que vamos a hacer entonces, el tema número 3 que les voy a presentar a ustedes, es el mercado latinoamericano y su crecimiento y buenas noticias, es la segunda vez, durante el segundo año consecutivo de Latinoamérica, la región que crece más rápido en el mundo en términos de ventas de música, esta es entonces un gran espaldarazo para ustedes, son muy buenas noticias, las ventas globales crecieron en 12% con un declive pequeño, en físico menos 2%, esto entonces nos mostró un gran crecimiento digital del 55%, tenemos entonces aquí una situación en donde tenemos fundamentos muy fuertes para el crecimiento digital, está creciendo de nuevo, con este crecimiento lo que hemos hecho es mirar las cifras históricas, Brasil es el mercado, el octavo mercado más grande en el mundo, grandes noticias, México es el 15% y los otros 5 que tenemos son Argentina, Colombia y Chile son un poco más pequeños, vemos entonces crecimiento para los tres superiores, para los tres mejores, pero Colombia y Chile todavía están en un crecimiento que no es muy perceptible, entonces queremos ver un crecimiento más grande, si lo logramos, vamos a ver que nuestra infraestructura va a mejorar y vamos a tener nuevos servicios también. Ahora, lo que les quiero mostrar ahora, quiero detener mi computador, les ofrezco disculpas porque mi computador está cambiando, las diapositivas tenemos aquí, el mercado brasilero que creció en un 8%, estamos viendo entonces un muy buen crecimiento en América Latina, ahora miremos solo a lo digital, si lo aislamos, vemos crecimiento impresionante, Brasil lleva el liderazgo con un crecimiento que nos muestra hasta 17 millones de dólares, México un poco más retrasado de nuevo, tenemos un crecimiento grande, Argentina es un poco más pequeño, pero está subiendo en crecimiento digital, aquí veremos Colombia y Chile, tenemos crecimiento esporádico, tenemos que nivelarlo y necesitamos que crezca de forma consistente, hay cosas ocurriendo en la región, tenemos diferentes servicios relacionados con audiofibre, por ejemplo, vamos a lanzar otros servicios localmente muy pronto, miremos entonces las tendencias móviles, esto es para la región de nuevo, hay buenas noticias para la región suramericana, porque tienen personas que escuchan música en sus móviles, y esto lo podemos comparar con Corea del Sur, entonces este es el porcentaje de usuarios de internet que tienen, que se conectan a través de sus smartphones al menos una vez al mes, aquí tenemos estos porcentajes, es un muy buen porcentaje, aquí tenemos esta región por ejemplo, que todavía están tratando de adaptarse a esta tecnología, pero podemos ver aquí entonces el consumo, la tendencia de consumo de música, pero entonces quiero hablar del otro tema, el tema móvil, los móviles son un gran mercado, y aquí vamos a tener un gran crecimiento en los próximos años, la presentación estaba programada para cambiar automáticamente, les ofrezco disculpas, espero que hayan disfrutado la presentación, de todas maneras, les estoy hablando, no estoy utilizando mucho las diapositivas, hablemos de móviles entonces, de algo que es importante para la región, y para la música, quien aquí conoce Shazam, entonces lo utilizamos, sabemos para qué es Shazam, es de gran importancia para el mercado musical, y es un indicador muy importante, de lo que se escucha en los móviles, muy pocos aplicativos tienen la capacidad de llegar a la cultura, de los diferentes lugares, Shazam nos permite saber que se está escuchando, Shazam ahora hace parte de nuestras vidas, porque es un aplicativo muy bueno, entonces esto se utiliza más de 60 millones de veces, a nivel global, tenemos 350 millones de usuarios de Shazam en todo el mundo, es un aplicativo que tiene un gran alcance, es muy importante para el negocio de la música, genera en términos de compras, después de que las personas utilizan Shazam, y después intentan comprar algo, esto equivale a más de 300 millones de dólares al año, entonces Shazam es un gran actor en el mercado móvil, para la región, estamos hablando de 40 millones de inversión, en una sociedad con una compañía norteamericana, y ellos están impulsando Shazam en la región, y creo que Shazam va a ser un actor muy importante, en las ventas digitales, y también streaming, porque los servicios de streaming publican con Shazam, yo lo hago, por ejemplo, si yo quiero que alguien pueda reproducir algo desde Shazam, yo hago, o yo tengo la posibilidad, he ofrecido la posibilidad, para que las personas lo puedan hacer, entonces esto es móvil, Shazam, miremos el tema a continuación, quiero contarles algo más de móvil, es importante, el año pasado, Pandora, Pandora, por ejemplo, el servicio de radio en los Estados Unidos, aumentó sus ingresos en el 92%, en el segundo trimestre, gracias a sus usuarios móviles, entonces las personas están escuchando más, a las recetaciones de radio en sus móviles, y entonces esto es muy importante para la industria de la música, esto también nos puede generar diferentes servicios, por ejemplo, en Spotify, si tú quieres escucharla en tu móvil, tú tienes que pagar por una actualización, entonces los móviles son un gran negocio, entonces mi computador ya no quiere hablar de móviles, quiere hablar del tema número 5, cuando hablamos entonces del acceso al mercado, estamos hablando de diferentes modos, descargas, streaming de música, pero entonces lo más importante es streaming, y cuando una nueva compañía llega al mercado, sabemos lo importante que es, todos ahora están peleando, por tener control del mercado de streaming, porque ellos saben que este es el gran conductor del mercado, entonces hablemos de los grandes actores, Battle Royale por ejemplo, hablemos de Apple, iTunes Radio va a lanzarse en Estados Unidos, y globalmente este es un gran negocio, porque en total estamos hablando de 20 millones de suscriptores a servicios de música alrededor del mundo, entonces iTunes Radio va a tener más o menos 20 millones de suscriptores que pagan, iTunes tiene más de 500 millones de cuentas registradas, entonces esto nos da una gran idea de lo que va a ser Apple Radio, entonces cuando Apple lanza un servicio de streaming, creo que este es un momento que va a cambiar nuestro comportamiento natural de forma global, porque entonces van a traer a nuevas personas hacia el mundo de streaming, entonces Apple lo va a utilizar inicialmente para descargas, pero eventualmente se va a mover hacia streaming como Spotify y otros, Google también ha lanzado su propio servicio en demanda, y ellos están en el Reino Unido, Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda y Australia, y va a crecer aún más, Google también es parte entonces de nuestra vida diaria, ellos tienen diferentes servicios, manejan nuestra información de tarjetas de crédito y cosas de estas, entonces Microsoft también va a lanzar Xbox One, van a competir entonces por los cuartos de descanso de los diferentes hogares, y entonces el servicio de música va a ser un gran actor también, Samsung también va a lanzar su propio servicio de música, Zoom no les ha permitido crecer mucho, pero van a lanzar su propio servicio de música pronto, y Amazon no lo dejen a un lado, porque ellos también trabajan con licenciamiento de música, y tienen también relaciones con hardware, pueden lanzar su propio servicio, esos son los grandes actores, y ahora hablemos de los servicios, que hacen parte ahora de nuestra vida musical, Spotify ya lo conocemos, podemos conectar a servicios o dispositivos que en capacidades de streaming, dicen, no se ha adoptado mucho en América Latina, en Colombia tienen alguna presencia, con los operadores de telecomunicaciones, WIMP también, Rhapsody, y todos estos servicios están peleando por convertirse en actores más grandes, Pandora tienen un gran acceso en América del Norte, pero entonces ellos tienen una preocupación grande, porque se va a lanzar Apple Radio, entonces esto nos muestra, estos competidores hacen que el mercado sea más competitivo, y nos muestra el gran potencial que tiene el mercado para crecer, de lo que no he hablado es de Beats Music, todavía Beats Music se va a lanzar muy pronto, inicialmente en los Estados Unidos, es un gran negocio porque tiene el potencial de unirse con diferentes dispositivos, con por ejemplo, estos audífonos, ellos pueden entonces, Beats Music puede conectarse a este tipo de dispositivos, y entonces, este sería un gran actor también, Beats Music podría entonces conectarse directamente. Tenemos muchos servicios compitiendo, y no hemos hablado de estos dos, YouTube y Redo, la plataforma de descarga más grande para música en el mundo es YouTube, y Vivo, o Redo, está lanzado en muchos territorios, la semana pasada, en Alemania, donde YouTube está en vivo, y se le paga más de 200 millones de dólares a los, por derechos de música, vamos a llegar al siguiente tema, YouTube quiere decir un nuevo contenido y un nuevo estilo, vamos a ver algo divertido, pero esto es algo muy serio, YouTube se volvió una nueva plataforma para lanzar estilos de música, por ejemplo, les gusta el Gangnam Style, se volvió famoso por estar en YouTube, vemos a este señor acá, solo velo, me hace sonreír, todos vimos Gangnam Style, todos sabemos de qué se trata, nos podemos reír de esto, pero es algo muy serio, en cuanto al negocio de la música, en cuanto a este video más visto, fue más de mil millones de vistas, y ha generado millones de dólares en publicidad, entonces, eso es como el YouTube, se vuelve parte de la sociedad, y puede realmente lanzar artistas globalmente, él es de Corea del Sur, pero lo hicieron de manera creativa, lanzarlo y ahora es global, ¿ustedes saben cuál es el Harlem Shake? Nuevamente algo muy divertido, divertido quiere decir algo que sea popular y mainstream, entonces, vemos acá un fenómeno que no hemos vimos antes, no va a decir lo que fue antes, todos sabemos, pero fue todo este video loco, pero lo importante es saber cómo generó los ingresos para esta persona detrás del video, en vez de él decir, no, no quiero que la gente use mi video, dijimos, no, optimicemos la generación de ingresos, hablemos como INT Music, que es una red, que es de multicanal, y ayuda a la gente a obtener ingresos, entonces, pensemos sobre esto, hicieron, sus videos Copycat, llegaron a miles por día, ¿alguno de ustedes lo hizo? si no seamos tímidos, por lo menos tres de nosotros lo hicimos, le ayudaron a hacer dinero, entonces, fue el número uno en el billboard, porque cambiaron las reglas para permitirle a YouTube, figurar en esto, entonces, esto generó muchísimo ingreso, Alex Soft, de Next Big Sound, está acá, va a mostrar algo, él hizo una presentación ayer, y si no lo saben, Next Big Sound es una plataforma de datos de Analytics, entonces, él me mostró unas diapositivas para que ustedes vean el desempeño de la grabación, ven que tan rápido subió en febrero, y tiene unos picos aquí abajo, pero lo importante es ver cómo hizo este pico acá, fue un crecimiento asombroso, esto ve la cantidad de videos que usaron esta trampa, viendo la por día, la generación de contenido por usuarios, entonces, hubo en un día 20 millones de vistas, y en ese tiempo había 1429 videos en YouTube, es un fenómeno muy interesante, es cómo se publicita para poder, es algo muy impresionante, vemos algo, con el tema 7, la economía por demanda, la música es, la industria de la música es algo muy emocionante, a lo que me refiero, con esta economía por demanda, la gente lo escribe como de compartición, pero la gente crea productos por demanda, lo que le piden sus admiradores, sus fans, y es todo un nuevo método de comprometer a la gente, de crear ingresos, vamos a hablar un poco más de esto, esta es la persona que lo trajo al mainstream, todos conocemos a Amanda Pana, sabemos que es Kickstarter, es una plataforma que financia masas, uno se compromete a comprar productos, esto es lo interesante de esta economía por demanda, crean nuevas fuentes de generación de ingresos, por ejemplo llega una banda a su casa, trae comida Thai, y tienen unas bebidas en la mesa, y se divierten, entonces, que aparte de eso usted quisiera pagar esto, entonces, alguien más quería llevar a, por ejemplo, un budista, creo que finalmente llegó a 2.5 millones de dólares, con este álbum, entonces esto trajo a la economía por demanda, al mainstream, a nuestro entendimiento, otros artistas comenzaron a hacerlo, y esto está dentro, se volvió parte de la fábrica, del tejido de la música, y con esta, entonces, Band Pledge vende experiencias, por ejemplo, Soul, una clase de guitarra, por 200 dólares, y alguien lo compró, otro desarrollo muy interesante, en este mercado, de la economía por demanda, es una plataforma que se llama Detour, no sé si ustedes están conscientes de esto, voy a saltar a la siguiente, una clave de Brasil, la conocen, queremos, esta es la clase, voy a empezar con Detour explicado, sale un band que dice, quiero salir a su ciudad, sí, me comprometo con esta presentación, usted, sí, asistirá, sí, me comprometo, esos son los detalles de mi tarjeta de crédito, si yo quiero ir al evento, al gig, al espectáculo, si varios fans dicen, sí, quiero que usted venga a mi ciudad, entonces la banda, se va a comprometer con hacerlo, pero de todas maneras, voy a conversar sobre esto, Andrew Bird, lo usó para hacer, todo un tour por Latinoamérica, le quita el riesgo al concepto de tour para el músico, y le muestra dónde está la demanda, y puede utilizar esa demanda, para crear viajes a sitios que no ha ido antes, quiero excusarme, tal vez no estoy acostumbrado a Bogotá, mi computador está muy adelantado, pero voy a ir al último, al último tema que es el futuro, qué es lo que podría suceder, primero que todo, vamos a divertirnos con los, con Confucio, decía, estudia el pasado para, comprender el futuro, entonces tenemos, toda la prensa que hablaba de los bandas, aquí hay recomendaciones sociales, por amigos, curadores, y también, por, a través de virus en la red, tenemos también streaming de alta calidad, en diferentes salones, en playback, library playback, todavía estoy muy nostálgico por mi grabadora, pero ahora tenemos streaming con click, tenemos ahora gorilas que parecen como imágenes holográficas, y los fans lo están viendo con streams en vivo, y antes teníamos que ver cuál era la grabación, ahora tenemos Shazam, que nos dice cuáles son, antes teníamos una persona que invertía, el gerente del banco, ahora vemos también hacia el futuro, vemos Google Glass, vemos la tecnología, vemos las posibilidades, es loco, es asombroso pensarlo, entonces digamos que yo me pongo una chaqueta para ir a una presentación con, la chaqueta tiene smart tecnología inteligente, entonces la mía cambia de color, esto sucede, es una tecnología presente, la gente planea esto, entonces Google le dice a Glass, ponga esto en mi Hi-Fi, usando Screen Music o Spotify Connect, entonces Google le muestra al cloud donde estoy, y inmediatamente se hace streaming a este salón, o si estoy en mi carro, lo hace también dentro de mi carro, o sea que las posibilidades son asombrosas, la gente está dedicando tiempo, esfuerzo, Google, y pienso Samsung, están también haciendo un proyecto para un reloj inteligente, lo último que voy a poner acá en términos de posibilidades, es este botón de Play, donde esté el dispositivo, el reloj le dice a la pantalla Play, entonces lo que hace es que usa su locación, la hora del día, su edad, la estación del año, el clima, su historia de escuchas, y entonces en Google Play Service puede analizar sus correos para sentimiento, y correlación a toda esta información con otras personas, sus hábitos de escucha, y selecciona la selección más perfecta para usted, en ese momento, en ese lugar, es un concepto agradable de pensar, y realmente puede pensar, esto es solamente para abrirles la mente, espero que les haya dado alguna introspección concreta, mi nombre es Corinne Fanuz, por favor mándenme e-mails como quieran, a Twitter, ha sido un transfer absoluto, gracias por escuchar. Gracias. Gracias. Camilo, muchas gracias, creo que fue una presentación excelente, gracias. Vamos a continuar con el panel de nosotros.